Es de las mujeres más soberbias que he conocido en mi vida y Kiren me odia y estoy segura que ella fue la que mandó la notificación después de que le fui a gritar al Team Tierra porque le dio rabia porque ya había advertido que iba a ir porque no me parecía justo que a todos... Hello, ¿cómo están todos? Espero que estén teniendo un buen día unas buenas vacaciones a quienes pudieron irse de vacaciones Este en vivo va a ser un poco distinto al que tengo fijo en mis historias desde hace dos semanas cuando hablé por primera vez de mi situación posterior a la salida de la casa y bueno, todo el tema de la supuesta notificación de demanda, etc. Ese día pues pudieron ver a un Natali que estaba muy molesta que estaba muy enojada que se sentía ultrajada por ese atrevimiento de intento de notificación y no digamos que actúe de manera impulsiva porque no, cuando me conecté a ese primer live esta sería como la segunda parte de ese live ya no tenía miedo ya tenía claro lo que quería, lo que buscaba que era verdad justicia tratar de encontrar un equilibrio para todo esto que se ha sentido como una locura hoy les hablo hoy les hablo después de semanas de seguir viviendo y sufriendo los daños colaterales de todo esto automáticamente hice el live pasado me buscaron tanto por parte de Telemundo como por parte de Endemol buscando hablar hablar, comunicarnos, investigar, conciliar al principio fue investigar después de que vieron que que si hay muchas pruebas fue queremos conciliar desafortunadamente se vienen las vacaciones pero al término de las vacaciones nos vamos a ver les voy a ser muy 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 honesta a mí me duele mucho todo esto más allá de por el daño que yo estoy claramente padeciendo y mi familia me duele mucho porque si en algo puedo estar de acuerdo como con la contraparte digamos es que dentro de la Casa de los Famosos también hay gente muy valiosa Nacho Jimena son unos grandes conductores gente súper profesional y obviamente después de mis declaraciones mucha gente sintió que yo estaba metiéndome directamente con el trabajo de la gente y aquí les habla la mamá o sea el humano no la actriz yo estoy defendiendo el trabajo de toda mi vida la vida de mis hijos mi credibilidad como persona y desafortunadamente cuando Endemol porque fue Endemol Telemundo ni siquiera estaba avisado esto dicho por el representante de NBC no voy a dar nombres en esta ocasión para que vean la educación que sí tengo aparte que ambos abogados que se pusieron en contacto gente muy educada gente con valores profesional les voy a ser muy honesta cuando cuando me busque el de NBC a él sí le tomo la conversación le tomo la llamada y por los 13 años de cariño a él se lo expresé le dije oye esto más allá de ser un atropello a mi persona a mi valor de marca a mi carrera a mí me duele porque porque ha sido mucho tiempo ¿no? con el de Endemol honestamente ni siquiera en ese momento quise hablar le dije oye mira por favor háblalo con mi abogado aprovechar de hecho hacer un paréntesis para disculparme con Sergio Ramírez si de alguna manera esto que estoy haciendo en este momento va en contra de lo que debería ser particularmente hoy ya desperté con una sensación en el corazón en todo el cuerpo de de la fregada si de buena fe el abogado de NBC me pidió que parara las declaraciones si por eso no han salido las entrevistas de de ventaneando de grupo imagen por eso no volvía de hecho íbamos a tener una entrevista con Ana María Alvarado que también puede dar fe de esto que estoy diciendo y de buena fe si porque obviamente lo primero que recibo es un te aseguro que las cabezas o las personas que están realmente a cargo de la empresa muchas veces no se enteran de lo que pasa más abajo digamos que entonces yo otorgo el beneficio de la duda y digo ok quieren comenzar una investigación investiguen buscando dentro de Telemundo dentro de Endemol porque ahí tienen varias manzanas podridas muy amable la verdad esta persona nos reunimos a los días le hago un speech de un documento que yo redacté le muestro algunas de las pruebas tanto por escrito audiovisuales grabaciones de voz y para mí es evidente que esta persona se da cuenta y sabe que primero ok esta mujer de verdad no está mintiendo no está jugando y yo les pregunté a los dos abogados que se presentaron ese día oigan del 100% que les acabo de mostrar y contar cuántos habían 60 70% ambos se miraron con cara de y fue como no no o sea muchísimo menos quizá un 30% yo ok la otra parte de Endemol directamente la vio Sergio y después de esta fructífera reunión porque no nos engañemos todas las demandas te vayas por lo civil por lo penal todas todas terminan en una conciliación en una negociación alguien gana alguien pierde that's it entonces muchas veces para evitarte todo el proceso penal o civil la gente decide llegar a estos acuerdos lo primero que quiero decirles es que esa notificación de demanda que me llegó pues no hay tal si no hay tal demanda legalmente jurídicamente al día de hoy yo tampoco he procedido bueno mi abogado y yo no lo hemos hecho en un acto de buena fe como les dije porque ellos pidieron un poco de tiempo para investigar y mañana precisamente nos vamos a reunir no las personas de NBC y yo no sé si después de este live va a existir esa reunión la verdad es que a estas alturas del partido ya no me importa porque por encima de todo lo que me importa es la verdad la credibilidad en estos momentos les puedo decir que muchos amigos del medio marcas con las que llevo años trabajando todos han pausado sus negociaciones o sus relaciones conmigo por miedo te queremos eres muy talentosa el público te adora pero nos da miedo toda la parte legal yo sabiendo que la gente intuye o cree que estoy demandada inclusive por eso hace unos días les dije oigan que les quede claro que yo no tengo prohibido decir Telemundo o la Casa de los Famosos o lo que sea quienes lo tienen prohibido son ellos el abogado de Endemol me mandó un comunicado interno que supuestamente enviaron a todos sus empleados y participantes y panelistas que aquí lo tengo insisto voy a defender un poco la privacidad de esta persona que aparte pues él no tiene nivel en el entierro él solo es un fair party que mandaron a negociar y honestamente siento que pensaban que se estaban enfrentando con la rubia tonta que iban a darle dos pesos y la iban a callar eso es lo que creo honestamente y creo que cuando revisaron el documento que yo envié donde justifico cada cifra cada monto que se me debe no solo de la Casa de los Famosos sino de incumplimientos de antes pero que más allá de hablar de temas civiles hay situaciones que solo se pueden pelear por la vía penal de hecho hay situaciones hay una en particular que me atrevería a decirles que bajo las leyes de la Florida se paga con cárcel o sea ahí sí los involucrados ni siquiera van a tener derecho de negociar de ofrecer yo de hecho cuando mandé este documento de mi propuesta conciliatoria entre las cosas que pedía yo era una disculpa pública que el público supiera la verdad que de alguna manera a través de la narrativa del show todo esto se pudiera aclarar muchos dirán claro tú estás haciendo tu berrinche porque no te dejaron regresar a la casa público miren yo les adoro les respeto les amo pero eso no es así yo realmente cuando Francisco Ponce espero Francisco que estés viendo este live o que te lo compartan hoy te voy a dar el beneficio de la duda hoy es un día más que voy a guardar silencio pero tú sabes perfectamente que eres una de las personas que más riesgo corres en medio de todo esto y tú sabes que yo te creí y te compré absolutamente todo lo que me dijiste acerca del show yo realmente desconocía de qué manera ellos podían manipular porque realmente señores es para hacer una película o sea es de no creerse cuando yo me empecé a enterar de todo ya afuera digo aparte de lo que yo descubrí intuí y todo allá adentro hay personas que son contratadas no voy a decir nombres uno nada más voy a decir hoy aparte del de Francisco pero figuras públicas a las que quiero y respeto también y que entiendo que ellos solo están haciendo su trabajo y que así como yo tienen que pagar la renta los que tienen hijos tienen que pagar los colegios de sus hijos hay personas que están contratadas hasta para crear balance en las redes sociales para que si yo subo esta declaración alguien venga a mi live y comente en mis comentarios para que entonces yo pierda credibilidad así es como funciona tengo las pruebas de eso también aquí digo para que sigan anotando Telemundo en Demol todas las pruebas que tengo yo no lo creía al principio yo decía esto no puede ser esto no puede ser porque tristemente más allá de confiar en Francisco Ponce que es la persona a la que menos podría o puede o podría confiar uno dentro de Demol trabajo una persona muy especial para mí y que de verdad se me rompe el corazón y que y que ni modo hoy a esta persona no le importa que lloren en mi casa entonces a mí tampoco me importa que lloren en la tuya hablo de Julia Tratt Julia Tratt es una de las productoras ejecutivas de Demol y si bien ella ella personalmente no estaba en la casa de los famosos o al menos es lo que creo digamos que que es Kiren la productora ejecutiva del show que es de las peores personas que he conocido en mi vida ojalá que ya Marifer Centeno o algún psicólogo serio de verdad serio ya esté por aquí porque lo que les voy a contar no sé si en México es ilegal pero les aseguro que en los Estados Unidos sí y ahorita voy a proseguir con el tema de Julia Tratt que vamos a hacer una pausa pero abro el hilo de conversación para preguntarles ¿ustedes creen que es correcto que la terapeuta que tenemos dentro de la casa de los famosos te diga o empiece a jugar con tu mente mientras tú estás ahí aislado preocupado sin comunicación cosas como pero no entiendo Talí porque tú crees que no te mereces el cariño y lo que despiertas en las personas lo que le hace sentir lo que despiertas en Lupillo ¿no? esto de que él te quiere proteger y él todo el tiempo habla de ti de lo maravillosa que tú eres y yo iba y preguntaba ¿y mi marido? ¿por qué no viene mi marido? porque eso nunca lo supe hasta que salí cuando tiro la puerta y me salgo yo salí muy asustada pidiéndoles a todos que no me tocaran y que quería hablar con una mujer porque había situaciones que yo quería contarle nada más a una mujer y que en ese momento después de todas las malas directrices que Francisco Ponce me había dado antes de entrar malas directrices me refiero a eres la protagonista del show Cisco quiere que entre soltera porque un galante puede tirar el rollo todas estas cosas que yo decía ¿por qué me dicen esto? tú eres nuestro gallo tú eres la protagonista bla 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 toda esta basura que sí confunde mucho cuando estás adentro y las cosas empiezan a suceder es como wow wow esto era parte del plan esto cómo tengo que atender yo a esto yo entraba muchas veces a llorar al confesionario desesperada en palabras de Julia les rompí varias veces el confesionario cosa que no es verdad simplemente botaba el imán de la puerta para entrar porque no me querían dejar abrir muchas veces muchas veces le pedí a la jefa Kiren de hecho es una de las voces en el tollback no puede ser nada más bizarro que eso muchas veces les pedí y les dije que oigan listo si no puedo hablar con Felipe pónganme a Francisco Ponce pónganme alguno de los ejecutivos porque yo sí tengo dudas de lo que está pasando porque a mí se me dijo que esto era un show de verdad no solo le creía a Francisco Julia Tratt voy a regresar a Julia es una mujer que yo conocí cuando yo tenía 16 años e hice High School Musical la selección para Disney y Televisión Azteca un programa súper lindo en aquel entonces Julia no era tan poderosa como esa obra cosa que me da mucho gusto en verdad a mí sí me da mucho gusto que la gente que yo quiero crezca y evolucione ella era como la encargada del talento como nuestra niñera literal y siempre me pareció una mujer adorable honesta tuve la oportunidad también de conocer a su esposa wow nos reencontramos en los 50 creo que realmente después de yo hablar con Julia después de la invitación de Francisco es que no dudé creí todo yo me acuerdo que le dije una llamada a ver amor a mí me puedes hablar a calzón quitado qué onda con este programa es como los 50 está truqueado ya tienen quién va a ganar porque si es así trabajo es trabajo pero yo quiero saber lo que no quiero es que me vuelvan a tratar de tonta como pasó en los 50 me dijo mami no de verdad nosotros tenemos un contralor nos podemos meter en grandes problemas si nosotros manipulamos las votaciones lo que sí podemos manipular es toda la comunicación de las galas tú no te preocupes nosotros te vamos a cuidar y yo a qué te refieres Julia hace más específica bueno a que nosotros sí podemos controlar la comunicación del show lo que dicen los panelistas a favor o en contra de alguien porque a ver público si no han entendido en qué sentido si tienen la última palabra no tienen la última palabra en quien gana quien sale en eso no lo tienen porque lo que pasó ayer solo me da la razón y esto no es de verdad y quiero aclararlo para todos los fans de Cristina esto no es personal con Cristina yo de hecho antes de que se portara como se portó conmigo dije que me parecía una mujer guapa espectacular inteligente Ponce me la encargo mucho Ponce particularmente me dijo she's nice trátala bien ok no tiene nada que ver con Cristina pero seamos honestos ustedes creen que en una cadena en los Estados Unidos de habla hispana ¿sí? donde el 80% del público de Telemundo son mexicanos o latinos venezolanos colombianos gente inmigrantes que se fueron a los Estados Unidos y que consumen los productos que nosotros hacemos ustedes creen de verdad que va a tener más peso una Cristina que una bronca que es mexicana que el público la ama en California o sea usemos la lógica nada más esto se los pongo como ejemplo para esto que les estoy contando cuando Julia me dijo que podían manipular lo de las galas y que me iban a cuidar y todo esto ¿cómo voy a desconfiar de una persona? no solo que dice quererme y que me conoce desde que soy una niña y que ella sabe cuánto me ha costado en la vida llegar a donde estoy porque ¿qué creen? y esto no lo digo con presunción esto lo digo hoy con mucha tristeza yo trabajo desde los nueve años yo no vengo de una familia rica a mí nadie me ha regalado nada siempre he trabajado de manera honrada honesta sin hacerle daño a nadie yo no me meto con nadie tengo una vida social súper limitada tengo tres cuatro amigos los mismos de siempre creo que mi esposo y yo somos personas bondadosas generosas que le abrimos las puertas de nuestra casa a todo aquel que lo necesita y y hoy no voy a permitir que ni un Francisco Ponce o una Julia Trat que fingió quererme que me invitó a cenar a su casa que vino a la mía a una semana a entrar a casa hacerme sentir en confianza hasta le dijo a Pipe una broma como mira si alguien le llega a agarrar la rodilla a Talí yo voy a hacer close up y voy a vender que tiene algo con esa persona porque así es como funciona el show ya nos estábamos yendo casi de su casa espero que lo recuerdes Julia yo me puse muy nerviosa y hasta fuimos tan idiotas de verdad porque le le queríamos tanto le admirábamos tanto que dijimos ay esto esto si va a ser muy transparente estos si están siendo honestos con nosotros pero después que nos dicen que Pipe me va a llevar de la mano a la casa que eso era muy importante para mí porque era no solo mostrarle al público que entraba como una mujer casada sino que además mis propios compañeros iban a saber que yo estaba dentro de una relación ni siquiera mi marido sabe el nivel de hostigamiento que yo tuve que vivir por parte de uno de los ejecutivos de Telemundo tú sabes perfectamente que estoy hablando de ti y lo que no sabes es que te medí desde los 50 y me subestimaste y pensaste que yo era como todas las demás y pensaste que yo también caí en tu discurso barato de no soy feliz en mi matrimonio i'm thinking about you un mensaje que le reenvías a varias mujeres de la industria y que tengo pruebas de eso porque también ellas te han grabado insisto este es el last warning este en vivo lo estoy haciendo porque lo que ellos quieren hacer en este momento es alargar 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 que el show se acabe el 20 de mayo y que entonces yo ya no tenga un poder de negociación o ya no les importe porque de hecho ya vi que anunciaron el reality show más espectacular lo mismo que decían de los 50 lo mismo que dijeron de la casa de los famosos vean los promos por favor ahí están de una cosa que ahora se van a ir a hacer en Turquía con el mismo premio 200 mil dólares entonces santo que no es visto no es adorado que están haciendo ellos conmigo desde que salí vetarme anularme cancelarme quererme silenciar querer ganar tiempo me acabo de escribir con el abogado de Endemol me escribió hola talí todo bien y tú perdón si no te llegan mis mensajes o me tardo en contestar pero esta semana estoy en una zona de pésima señal solo te puedo adelantar que mi socio tuvo una reunión hoy con equipos de Telemundo y Endemol nos pidieron un par de días más para darnos instrucciones de los siguientes pasos al parecer quieren ir más a fondo con la investigación no se preocupen yo tengo todas las pruebas todas todas las pruebas si quieren yo misma así como hablamos ese día con el abogado de NBC Universal les puedo seguir dando pruebas porque hay para tirar al cielo al parecer quieren ir más a fondo con la investigación te aviso a ti y a Sergio en cuanto tenga respuesta de su parte a lo que yo les contesté razón por la que estamos haciendo este live lo lamento en esta ocasión soy yo la que ya no está dispuesta a esperar más mañana supuestamente me reúno con la persona que no voy a decir su nombre pero te adelanto que no tienes un par de días más saludos todas las personas que están involucradas y que pueden salir perdiendo de todo esto incluida yo porque yo sé que si me voy a juicio tengo todas las de ganar aquí en México en los Estados Unidos pero en el inter de que eso pasa mi vida mi cotidianidad mi casa el colegio de mis hijos el trabajo de mi esposo mi credibilidad como persona porque ya hay muchos de ustedes diciendo como ya ya siente ese señora ya habías dicho que ya no ibas a hablar de la casa yo nunca juré que no iba a hablar de la casa yo les dije y expresé en un tweet hace unos días que estábamos en un periodo de acto de buena fe periodo que en este momento a 2 de abril se acaba de terminar ok Telemundo Endemol ya no hay más tiempo deberíamos de reunirnos de verdad los invito a que si tengamos la reunión de mañana a que nos organicemos y hablando se entiende la gente y esto no se trata de quitarle el trabajo a nadie se trata de que se haga justicia y yo y yo a beneficio de Telemundo voy a decir que si creo porque llevo muchos años trabajando en la compañía si creo que realmente los dueños de la compañía las cabezas de la compañía no estén al tanto de que manera ejecutan los que están en la última esfera si me doy a entender entonces yo si le doy el beneficio de la duda a Telemundo pero creo que se están equivocando conmigo cuando piensan que me pueden meter los dedos a la boca o que yo me voy a dejar así sea lo último que haga y ya se lo expresé a todos los abogados bueno creo que al de Endemont no porque no nos hemos visto en persona así sea lo último que yo haga tendrían que matarme de verdad para que yo pare hasta que no se aclare esta situación hasta que no se haga justicia y yo pueda recuperar mi estabilidad económica mi credibilidad más allá de como actriz y persona pública o lo que sea como ser humano como mujer ustedes ya se dieron cuenta que lo mismo que estaban haciendo conmigo ahora lo están haciendo con Ari ustedes no creen cuando yo les digo que yo no soy enemiga de Ari ni estoy celosa el mismo Lupe que saben cuánto lo quiero les aseguro que él tampoco sabe para dónde están llevando la narrativa del show yo no puedo meter las manos al fuego por una persona que acabo de conocer pero si les puedo decir que lo poco que yo conviví con él me parece un hombre honesto trabajador buen padre lo que ya he dicho pero también creo que él como yo pensaba que Telemundo jugaba de su lado así como yo pensaba que Telemundo era mi casa y lo expresé en la primera reunión oigan si de verdad ustedes están tan preocupados por su talento como expresaron en un comunicado barato que no se publicó más que en People en Español que es un medio que también controla Telemundo para que lo sepan les dije si Telemundo de verdad es mi casa y me quieren tanto porque no han dejado de expresarme qué tan importante soy ¿no? lo buena actriz que soy ah sí claro pero me querían mucho y era muy buena actriz pero de todas maneras me sacaste del señor de los cielos de todas maneras le quitaste el trabajo a mi marido para orillarme a que aceptara ser la casa de los famosos y no obstante con eso me manipulaste ya adentro saliendo de la casa de los famosos Kiren la productora ejecutiva de la casa de los famosos me escoltó con dos personas más que por respeto a su integridad no voy a decir sus nombres en una van con todas mis cosas después de que yo me había escapado estaba temblando no me había bañado Laura Bozzo el abrazo que le sigo agradeciendo a Laura a pesar de que sé que después tuvo que cambiar su discurso porque todos comemos de esto aquí es raro realmente es raro el actor o la actriz que es millonario y no tiene nada de que preocuparse no señores es una profesión bien compleja con altas y bajas entonces no funciona así a ustedes les parece correcto que esta señora que fue la mujer a la que yo pedí porque antes de eso apareció el director Pali que mi intuición me dice que él que él es buena persona que sí sabe de alguna manera que trabaja en un programa que es que destruye vidas sí lo sabe pero bueno quiero pensar que Pali tiene la misma necesidad que todos los demás pero Kiren es de las mujeres más soberbias que he conocido en mi vida y Kiren me odia y estoy segura que ella fue la que mandó la notificación después de que le fui a gritar al Team Tierra porque le dio rabia porque ya había advertido que iba a ir porque no me parecía justo que a todos los demás les dejaran y a mí no y aparte tenía que llevarle cosas a la divasa que estoy seguro que tampoco le entregaron les llevé snacks para todos porque punto y aparte de que esto sea manipulado truqueado o lo que sea allá adentro hay personas personas como yo yo salí pesando 46 kilos me asusté cuando me vi en el hotel donde me encerraron 24 horas 48 horas después de mi salida de la casa Kiren me llevó hasta la puerta del hotel y antes de bajarme me aventó un choro psicólogos por favor presten mucha atención si voy a una fiscalía y me hacen pruebas psicológicas se van a dar cuenta del terror y la ansiedad y la mierda que yo he tenido que vivir las últimas semanas antes de bajarme Kiren me dice bueno lo primero que se me dijo es Lupillo está completamente enamorado de ti fue a decirlo en el confesionario nada fue mentira todo fue real porque claro yo salí con mi discurso de Francisco Ponce me dijo esto Francisco Ponce me dio instrucciones Julia me dijo tal yo ya no supe si Lupe era si era cierto si no era cierto yo salgo en medio de toda esta confusión y lo primero que se me dice en un camerino no solo Kiren la productora ejecutiva sino Gaby la terapeuta que también me hizo creer que era mi amiga y que yo le importaba no le importaba un carajo ellos sabían que yo había entrado a ese show por necesidad por cuidar a Pipe a mi familia porque le habían quitado el trabajo a Pipe y lo primero que me dicen es nada nada fue mentira todo fue real Lupe de verdad te ama Lupe está perdidamente enamorado de ti entró llorando al confesionario a decir que tú eras la persona más espectacular que había conocido en toda su vida ustedes creen a estas alturas del partido que les creo de hecho reaccioné rápido Kiren y Gaby para que lo sepan todos los días que me vieron en las galas yo ya estaba fingiendo que les creía toda su bullshit ok antes de bajarme en el hotel Kiren me agarra del brazo y me dice me detiene ya se habían bajado las personas de producción ya estaban bajando mis cosas y me dice mira de verdad yo me reconozco mucho en ti eres una chingona a pesar de que me acabas de tirar una puerta y salirte del show eres una loca impulsiva como yo pero tú y yo somos iguales Kiren tú no te acuerdas de mí pero yo te conozco a ti desde que trabajabas en MTV yo también trabajaba desde entonces sé la clase de persona que eres que eres soberbia te crees la dueña del rating y eres capaz de vender a tu mamá o a tu abuelita con tal de que la casa de los famosos sea lo más visto en los Estados Unidos me dijo que me admiraba que yo era una fregona este pero que quizá quizá mi matrimonio ya venía fracturado desde antes palabras textuales espero las recuerdes muy bien Kiren porque yo nunca las voy a olvidar quizá tu matrimonio ya venía fracturado desde antes todos lo vimos tú eres una persona muy fuerte pero de aquí hacia afuera porque todos nos dimos cuenta que estabas muy rota muy muy rota y Lupillo te pegó él te pegó ¿cómo le dices a una mujer que está llorando que está preguntando por qué mi marido no vino cuando ellos sabían que Pipe estuvo hasta en las galas defendiéndome dando entrevistas poniendo la cara ante toda la basura que estaban proyectando que yo estaba rota y que Lupillo me pegó en medio de un me pegó en el sentido de que me unió mis pedazos rotos ¿no? espero que algún día yo pueda tener una conversación a solas con Lupe como amigos en la vida real y también exponerle a él todo esto que yo tuve que vivir después de salir yo hasta dejé una nota para Lupe firmada por Pinky diciéndole que lo quería que yo iba a estar afuera esperándolo cuando supuestamente se agarraron a golpes yo busqué al chavo este de producción que también era mi amigo y le dije oye solo quiero saber que todos están bien fue cuando les compartí a ustedes hasta ese momento y yo todavía tienen que entender que vivía engañada que vivía con los ojos vendados creyendo que de alguna manera algo de toda esa basura era verdad después de decirme eso me bajó destrozada obviamente le digo solo quiero saber por qué Felipe no cumplió con su palabra que sí cumplió pero que yo no sabía porque estaba dentro encerrada y me dijo bajó la cabeza y me dijo ay amor qué te digo no sé quizá Felipe mostró poco interés a ustedes les parece que mi esposo mostró poco interés pregunta seria voy a dejar este Instagram este live fijo como deje el otro también para que Telemundo y Endemo lo puedan analizar una y otra y todas las veces que quieran para que se den cuenta que en mí solo van a seguir encontrando verdad coraje y valentía la estamos pasando mal claro que la estamos pasando mal he dejado de facturar desde el día que salí de esa casa desde que me mandaste la supuesta notificación que no fue más que le pagaron a un corredor público para que me asustara el chiste se cuenta si hemos llorado si no duermo si muchas cosas de alguna manera si han logrado su cometido que era como flagelarme romperme ustedes si me rompieron ustedes me han seguido rompiendo les habían dado una instrucción de que no podían mencionar mi nombre y Cristina volvió a hablar mal de mí hace tres días porque deduzco y tengo la certeza de que eso fue así y de que si se mandó este comunicado que la persona de Endemol me dijo y que varias personas que trabajan en otros realities de Endemol me confirmaron gente que me quiere y que por respeto y cariño a ellos tampoco voy a mencionar sus nombres porque no quiero meter en problemas a nadie pero a otra figura pública muy famosa hasta le sacaron un contrato con una cláusula que decía que si volví a hablar de mí o apoyarme en algo le iban a cobrar 50 mil dólares ok a mí no solo me estaban pidiendo su supuesta multa que tengo por escrito en un correo que jamás desde que salí cuando ellos sabían todo esto que yo les conté ellos nunca pensaron en cobrarme esa multa lo tengo por escrito nunca esa multa nunca existió solo me pidieron discreción no porque ellos sabían todo esto que ahora yo les estoy siguiendo contando porque ya les había contado una parte el mensaje de hoy es no voy a parar hasta que no se apuren a resolver el daño tan gigante que me están haciendo a mí y a mi familia me han comprado bots para Instagram para que mi algoritmo baje y ustedes no vean mis posteos mis historias que creen voy a seguir encontrando la manera habrá un medio al que no le dé miedo tenerme en su foro hablando habrá alguien que si tenga los pantalones de contar mi verdad como es y ya tengo un abogado ya tengo un abogado que no necesita dinero que es un bendecido de Dios no le hace falta el dinero no es una cuestión de dinero realmente con lo poco que yo conozco a Sergio les puedo decir que si es un hombre que se goza su profesión que disfruta protegiendo a las personas y al menos aquí en México jurídicamente estoy mejor respaldada de lo que yo pude haberme imaginado y en los estados unidos estoy en un en vivo ok te amo mi amor discúlpenme este seguramente tendré quien me represente allá si es necesario irnos a un juicio de hecho hay dos mujeres víctimas de la misma empresa de las mismas empresas del mismo hombre con situaciones muy similares que me buscaron sin conocerme a ofrecerme su apoyo y no solo su apoyo a decirme yo declaro si es necesario yo voy y testifico yo voy y hacemos una demanda colectiva y yo voy pero yo tengo buena fe y la tuve en esta primera reunión y les creí porque soy esa persona que me gusta seguir creyendo que las buenas personas si existen entonces apelo este video en realidad va dedicado para todas aquellas buenas personas que si trabajan dentro de Telemundo o de NBC Universal o de Endemol que saben que cada cosa que estoy diciendo es verdad después de que Quiren me arroja todo este bullshit de Lupillo enamorado de mi no se que y que mi marido no me quería y que mi matrimonio venía roto me dejan encerrada en ese hotel con dos personas de producción y con la terapeuta que no hizo más que mostrarme fotos mías con Lupillo desde su celular cuando yo no tenía derecho a ver el mío o hacer una llamada yo les decía ok si no me quieren dejar hablar con mi esposo por lo menos déjenme llamar a mi mamá porque mi mamá debe estar muy preocupada eso no pudieron televisión desconectada teléfono desconectado prácticamente encerrada por no decir secuestrada o privada de mi libertad que si era el término correcto pero si me puedes mostrar un estilo donde estamos Lupillo y yo celebrando que regresé a la casa queriéndome seguir manipulando para que yo crea ah ok si claro mi marido no me quería Lupe es el hombre que yo necesité son tan atrevidos que a través de Julia Trad mandaron a decirme con una de las personas que más yo quiero y que consideraba casi una hermana para mí tú nunca has tenido un hombre como Lupillo que te proteja de la manera que lo hace Lupillo claramente a mí solo me bastó ver a mi esposo escucharlo una noche mirarnos a los ojos darnos un beso que me mostrara toda la mierda que había en el teléfono memes notas para darme cuenta de lo que acababa de pasar para darme cuenta que lo único que querían es que yo les dijera si voy a dejar a Pipe para regresarme a esa casa a tener un amorío con Lupillo Rivera así es como verdaderamente fue y en el inter no hicieron más que humillarme o que creen que fue se pica y se extiende con Carlos enlazándome con la mamá de Lupe que necesidad tenía yo de enlazarme con una mujer que la respeto que no conozco o sea que que necesidad pobre de esa mujer que ya ha tenido que vivir y sufrir la muerte de su hija y todos los problemas que pueda llegar a tener su familia que no son de mi interés pero que necesidad había me llevaron hasta Miami a un show a la mesa caliente a hablar de infidelidad emocional para ver si es cierto que Tali García le puso el cuerno a Felipe como no les bastó con toda la basura que yo tuve que comer antes de entrar a la casa dentro de la casa la que sigo comiendo después de entrar a la casa claro porque uno que respetuoso leal ético y también como de esto y crees que tienes un contrato vigente donde cobras un dinero por aguantar exactamente eso que todo tiene un límite ese día en Telemundo de hecho yo ya expresé mi malestar ese día Verónica la otra conductora puede dar fe de que yo ya no sonreía de que yo ya no estaba en buena disposición de que yo ya había entendido toda la basura que de cómo funciona este show sí y bueno no no es que cada cosa que voy recordando es peor aún ese día en la noche en el hotel lloré como no tienen ni idea tuve un ataque de ansiedad en el baño yo creo que yo estaba sollozando y llorando tan fuerte que esta otra chica holandesa que es divina que me escuchó me tocó la puerta y me dijo Tali are you okay y yo con toalla empapada le abrí la puerta y le dije no I'm not okay y me tiré al piso a llorar porque no entendía nada de lo que estaba viviendo sí el trauma psicológico que ha dejado mi paso por ese show y las afectaciones económicas profesionales cómo explican a lo mejor muchos de ustedes no me conocían porque a lo mejor yo no era esta actriz súper famosa pero sí soy una actriz que ha trabajado mucho que tiene mucha experiencia si hay algún director de casting que esté viendo esto ustedes saben quién soy productores y productoras la misma directora de ficción que tiene en estos momentos Telemundo sé que me quiere y que me estima porque me lo ha dicho sé que sabe la mujer que soy hemos hemos compartido muchas conversaciones juntas yo la admiro y la respeto como les digo no es el todo hay algunas manzanas podridas que se tienen que literalmente sacar del camino para que esto pueda volver a ser un show sano si es que alguna vez lo fue o que puedan generar otro tipo de shows o que puedan cambiar a los ejecutivos que les vale madres jugar con las vidas y las familias de las personas voy a tener que publicar otra prueba aunque a ustedes les preocupa mucho y me han dicho no no guárdatelas para el juicio no no se preocupen tengo tantas que puedo darme el gusto de quemar algunas cuantas aquí en instagram solo para tener la atención de ustedes y la atención de ellos que es la que más me interesa dejen de creer que pueden jugar con mi tiempo o con mi persona o con mi inteligencia yo soy muy buena hasta que ya no lo soy hasta que se han metido con mis hijos con mi esposo con el trabajo de toda mi vida no me parece justo que una persona que antes de entrar a este show tenía una estabilidad emocional económica familiar porque a ver yo no solo vivía de telemundo como muchos de ustedes han se han burlado y han dicho en redes sociales yo hago campañas yo genero contenido digital tengo muchos años en la industria ¿sí? soy pionera de instagram así no tenga 15 millones de seguidores trabajo échense un clavado o sea échense un clavado para ver mis posteos antes de entrar a la casa de los famosos para que no crean ay esta loca que se da créditos y que se inventan no no yo solo quiero recuperar mi vida de antes eso que ustedes me arrebataron me lo tienen que regresar porque yo no soy responsable yo no soy la culpable de todo esto que yo les estoy contando y odio y las personas que sí me conocen en persona saben que odio el papel de víctima saben que no lo sé jugar que no me queda bien que no me siento cómoda en ese puesto pero ni modo hoy la vida me pone en un lugar donde tengo que asumir que sí fui víctima de varias personas que me hicieron creer que me querían que me estimaban que no sé que solo jugaron con mis buenos sentimientos voy a dejarles una conversación después de terminar este live que para qué les explico mejor véanla mejor véanla para que puedan seguir cotejando de la misma manera que yo puedo cotejar el documento que les entregué sí en la propuesta que les entregué en todas las cosas que he dicho todas y cada una de las cosas las puedo seguir cotejando entonces paremos esto ya porque aunque muchos de ustedes han tratado el mismo público los mismos panelistas los haters de infundirme este miedo de te van a destruir la vida porque ellos son una empresa gigante y los mejores despachos de abogados ¿qué creen? hay gente que no se puede corromper hay países donde las leyes sí se cumplen hay personas en este país que tienen intereses y fines más grandes que el dinero y Dios a mí me quiere mucho y me ha mandado personas así en este momento para rodearme de estas personas que no pueden comprar que no van a poder comprar lo mejor y lo más sano para todos para poder realmente dar un borrón y cuenta nueva aparte que yo deseo con todo mi corazón poder no volver a tocar este tema realmente deseo que este sea el último live que yo hago para hablar de Telemundo en Demolir la Casa de los Famosos realmente todo corazón lo deseo deseo que se concrete esa reunión y que pronto pueda regresar a ustedes no para alardear a mí no me interesa tener la razón ganar yo no soy tú Kiren a mí solo me interesa recuperar mi vida mi credibilidad y mi trabajo yo amo trabajar no necesito o no quiero o no aspiro a ganar una demanda multimillonaria para no yo quiero seguir trabajando hasta que Dios me lo permita hasta que sea muy viejita hasta que ya no pueda seguir trabajando lo que se está pidiendo y lo que se propone es lo justo lo que se me debe ni siquiera mandé en la propuesta los daños cualquier abogado que esté viendo esto sabe que más allá de los adeudos de índole civil que pueda haber hay daños morales reparación de daños es que lo que les digo o sea yo hasta les imprimí ya todas las campañas que se me han ido las últimas semanas todas las cancelaciones de último momento que no juzgo a la gente pero también a esos directores de casting que no están descargando mis audiciones a esas marcas que les da miedo enrollarse conmigo porque no saben cuál es mi situación legal que quede claro que a este momento yo no estoy demandada por Telemundo y por Endemoy si después de este en vivo me van a querer demandar pues ya veremos quién tiene la verdad quién la puede sostener por más tiempo esto no es un desafío esto no es un reto y como les digo yo no quiero venir aquí a pavonearme pasado mañana decirles uy sí no quiero paz tranquilidad en mi vida quiero respeto para Felipe para la carrera y el trabajo de Felipe porque ni a Felipe están llamando cuando antes era el director más peleado no kidding de México o uno de los más cotizados de los favoritos no porque Pipe es una buena persona es humilde todos los actores que han trabajado con él pueden dar fe de lo humilde que es de lo generoso que es es un hombre que se ha preparado toda su vida igual que yo para tener el trabajo que tenemos o tener la carrera y la profesión que tenemos que elegimos y que adoramos además entonces yo lo único que estoy pidiendo es justicia claridad que se me dé el lugar que yo les di en su momento y que obviamente busquen de manera automática o sea inmediata reparar los daños después de que se me dejó ir del hotel después de la conversación con Quirén con la terapeuta con todos yo regreso al segundo o tercer día a la gala solo para que dimensionen hasta dónde o sea qué capacidad tienen estas personas cuando finalmente me voy a encontrar con Felipe después de el segundo día después de la segunda gala después de mi salida se acerca Quirén con una persona de producción y me dicen Talí ya llegó Felipe está allá afuera en una camioneta pero o sea primero queríamos doble checar contigo que tú te sientas segura de irte con él o sea porque si quieres te podemos escoltar hasta el hotel llevarte en otra camioneta y si necesitas que alguien de la producción yo era como o sea no sean ridículos eres mi esposo o sea pero claro ya queriendo implantar me miedo de que Felipe entonces o sea es mi enemigo no está jugando de mi lado al día siguiente que regreso a la gala después de haber hablado con mi marido y entender el mundo y entender el todo que eso fue otra noche de otro ataque de ansiedad de llorar de no querer tomar los malditos ansiolíticos que me dieron dentro de la casa yo nunca en mi vida había tomado ansiolíticos jamás porque no tenía necesidad ahora necesito ir con un especialista para que me digan cómo los debo dejar porque también los psiquiatras o psicólogos que estén viendo esto pueden dar fe de que ese tipo de medicamentos no es como que ay me los dejo de tomar de la noche a la mañana no hasta en eso me han perjudicado porque tengo yo que tomar una medicación que a mí nadie me diagnosticó ningún tipo de situación fue algo que también se inventaron ellos pero después de regresar ya habiendo hablado con Felipe Felipe diciéndome no te voy a volver a dejar sola cosa que por supuesto no les pareció que yo me apareciera en las galas de la mano de Felipe por eso no se lo esperaban en el pica y se extiende por cierto dense a la tarea de buscar esa entrevista ustedes van a ver como Telemundo la quitó yo la tengo igual grabada pero la quitaron porque ellos siempre quieren ir dos tres pasos para adelante y ellos se protegen y saben que esa es una de las maneras que también tengo de demostrar que me siguieron exhibiendo humillando lastimando pero retomando llego a la gala está Kiren en el set que siempre está ahí a dos metros del teleprompter la saludo hola mi vida mi corazón porque bueno o sea antes de que se diera cuenta que ya no les iba a comer el cuentito de Lupe y de regresar y toda esta cosa me hinco y me dice ¿te sientes bien? estás como secuestrada ¿no? ya vi que no te dejan ir sola a ningún lado ¿dónde está tu argolla de matrimonio? ¿ya le dijiste que lo vas a dejar? palabras textuales señores la muy soberbia no se dio cuenta de que en vez de traerme anillo en este dedo lo tenía en este dedo porque ¿qué creen? bajé ocho kilos dentro de la casa entonces mi anillo dejó de quedarme y lo traía puesto aquí junto con otro anillo entonces ella asumió que porque no me vio el anillo puesto yo le había comido todo su cuento había caído en su trampa y entonces iba a cometer una locura iba a dejar a mi marido para regresar a la casa de los famosos a seguir dando rating y bueno vivir mi novela y mi historia de amor con Guadalupe Rivera que hoy miro el programa y de verdad yo lo voy a sostener hasta el final punto y aparte de si Lupe sabía o no sabía lo que la producción estaba haciendo a mí él me parece una buena persona y yo lo veo y lo veo actuando de la misma forma cantándole la misma canción a Ari que me cantaba a mí y es como quisiera meterme y sacar de ahí a esas personas que yo quiero y respeto porque sé que cuando salgan hoy se lo dije a la familia de Ari en un audio les dije lamento mucho lo que están viviendo lamento mucho lo que hay personas que han salido a decir de Ari y expresarse de la manera que lo han hecho porque yo sé lo que se siente mi marido sabe lo que se siente mi mamá mis primos mis tías no solo yo sufrí mucha gente que me quiere sufrió no es justo no es justo que abusen o de la confianza o de la necesidad de la gente que no necesariamente siempre es una necesidad económica hay personas allá adentro que tienen muchísimo dinero pero que a lo mejor están buscando otro fin reactivar su carrera musical reactivar su carrera x o y hablar de sus proyectos paralelos es injusto y es completamente inhumano que tú agarres a una persona le hagas un perfil psicológico del tamaño que ellos lo hacen y que te manipulen como si fueras un títere es inhumano no debería de existir no debería de pasar más allá de lo que me hicieron a mí que por supuesto o sea no tengan la menor duda de que hago este en vivo buscando presionar para que dejen de darme vueltas y terminemos de hablar lo que se tiene que terminar de hablar no tengan la menor duda como les dije hace unos días yo no necesito mandar indirectas yo no necesito darle likes a tweets si yo quiero decir algo lo digo punto ahorita me voy a reunir con mi abogado a las 7.30 de la noche y espero en Dios que la reunión de mañana todavía exista y que esta pesadilla acabe pronto no solo lo deseo para mí también lo deseo para las otras personas que son víctimas de las circunstancias y que solo están haciendo su trabajo de la misma forma que yo lo estaba haciendo yo entiendo perfectamente y no es por justificar a nadie que me ha dolido claro que me ha dolido porque hasta gente muy cercana amigos míos que hemos vivido cosas muy muy fuertes de familia de cercanía hasta esas personas se han alejado por miedo a perder sus trabajos a que de alguna manera puedan seguir siendo afectados por esto que me está pasando a mí claro que me ha dolido claro que mucha gente me ha roto el corazón pero más allá del egoísmo de lo que yo pueda sentir y de lo que me pueda doler también entiendo que estas personas tienen responsabilidades compromisos algunos de ellos hijos entonces también entiendo que estén peleando su camello que estén persiguiendo la chuleta es lo que yo estaba haciendo y y créanme que cuando sentí que todo se salió de control y que yo ya no podía controlar no solo lo que pasaba a puerta cerrada en el confesionario lo que yo misma sentía la misma desesperación la misma ansiedad la misma confusión de todas las cosas que la terapeuta me decía dentro de la casa no no voy a decirles más por hoy voy a dejarles compartida esa prueba igual que estén vivo en esta ocasión ya no les voy a decir no vean el show no voten tienen toda la razón ustedes son libres de consumir cualquier cosa yo no quiero afectar a telemundo porque como les digo todavía a estas alturas del partido les digo quiero darles el beneficio de la duda quiero darles el beneficio de la duda y ver que tomen acciones reales no que me sigan diciendo que quieren más tiempo para la investigación investigación el FBI investigación el día que se ponga una querella ya de índole penal ellos van a investigar y van a llegar es más a mí me aterra si quiere imaginarme qué más podrían encontrar ellos en una en una investigación porque yo tengo pruebas de lo mío de lo que me hicieron a mí y he platicado ya con dos mujeres figuras públicas que me han hablado de que tienen sus pruebas también entonces no todos podemos estar equivocados y el mismo público ya se empieza a dar cuenta de que sí hay personas que trabajan para la producción que sí están acoludidas que no son competidores reales yo que tengo tantos años de experiencia y que llevaba 13 años en la compañía yo me comí el cuento yo les creí que sí era verdad mira no tengo el gusto de conocer a Geraldine Bassan me parece tremenda mujer hermosa gran actriz no tengo el gusto de conocer a Serrat pero solo de ver lo poco que he visto porque yo no me siento a ver la gala yo no me siento a ver el show yo no veo el 24-7 yo me entero por ustedes en Twitter ustedes me etiquetan y demás yo misma hablé con Serrat antes de entrar yo misma platiqué con ella vía Whatsapp ella me dijo ¿quieres que les diga algo? ¿debo de tener todavía la conversación con Serrat? y yo les o sea literalmente le dije que los quería que los iba a apoyar desde afuera que le diera calma a Lupe porque yo siento que Lupe tenía mucho miedo que toda la situación lo terminara afectando a él a su familia yo no sé qué promesa le hizo a sus hijas pero sé que tiene motivos intuyo que tiene motivos muy fuertes también para estar aguantando lo que está aguantando y todos allá adentro al final Ari también o sea Ari Divaza tiene lo de su mamá Ari se merece ganar Lupe es un gran artista es una gran persona es protector o sea en ese sentido me identifico mucho con él yo soy una persona que me hago matar por la gente que quiero por mis amigos y los pocos que tengo y los pocos que que quiero agradecerles también aquí públicamente cada uno de ustedes saben quiénes son gracias por los que se han quedado gracias por los que no les da miedo venir como siempre han venido a mi casa a comer a gozar a tomarnos una copa de vino a reírnos gracias de verdad a la gente que tiene pantalones para tomar al toro por los cuernos es injusto y completamente inhumano para las personas para todas las personas que nos dedicamos a la industria del entretenimiento tener que tomar acciones tener que guardar silencios por miedo a cerrarnos una puerta por miedo a que el día de mañana mi talento no cuente como lo estoy viviendo yo en carne propia y no es ay esta vieja presumida no me he preparado y me he pulido los últimos 24 años mucho para intentar ser cada día mejor para que mis metas sean cada vez más grandes para intentar llegar cada día más lejos y eso no tiene nada de malo también tenemos que aprender a reconocer lo bueno que hay en nosotros y yo soy una vieja que quien me conoce les puede decir y dar fe de que soy supremamente trabajadora yo no he dormido toda la semana pasada editando el video que estreno mañana que me hubiera encantado que toda la comunicación esta semana fuera en torno a ese proyecto que lo produje que lo edité que que todo lo hice con mi esposo y con apoyo de estos grandes amigos de estas personas honestas queridas de la industria que nos han respaldado lo que van a ver mañana es es un trabajo muy particular porque lo estoy haciendo en un momento donde siento unas cosas muy particulares donde no tengo nada que perder esta vez solo les voy a pedir que me ayuden a llegar a más personas ellos van a hacer todo lo que sea posible todo lo que esté a su alcance por censurarme como les digo me he dado cuenta que han comprado hasta bots ustedes no sé si sepan pero cuando te compran seguidores para las redes sociales el algoritmo te castiga y te quita visibilidad yo jamás compraría un seguidor no tú o sea para qué la semana pasada tenía 5 millones de reproducciones en un reel y cómo explican que hace dos días mis insights hayan bajado a 100 mil 200 mil 300 mil en este momento en el video pasado en vivo teníamos 45 mil personas conectadas ahorita hay 4 mil no se preocupen yo lo voy a dejar de fijo en mi perfil y son ustedes los que me van a ayudar a terminar de hacer el trabajo no van a encontrar la manera o sea han intentado ya tantas veces ahogarme y no han no han encontrado el modo no lo van a encontrar por encima de ser individuo mujer actriz profesional esposa soy mamá y por mis hijos soy capaz de hacer absolutamente lo que sea y en toda esta situación ustedes no pensaron que hay dos niños que dependen de mí y dependen de Felipe y eso no se puede cuantificar y eso no se puede olvidar se puede perdonar se puede buscar una compensación se puede buscar hacer justicia pero olvidar jamás y las personas que se atreven a jugar con los hijos con los esposos con las madres con las tías con los abuelos de los seres humanos tienen merecen llevarse un escarmiento cuando empezamos a hablar de que ya se quería conciliar y rápido y llegar a un acuerdo y ta 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 también mencionaron que ellos iban a buscar la manera interna manera de narrativa en el show alguien tiene que tener la culpa ¿no? alguien alguien tiene que caer por así decirlo entonces para salir de la bronca con esta pues entonces agarro a perengano y le echo todo el rollo a esta otra persona yo no voy a permitir que le hagan a un tercero lo que me hicieron a mí las personas que son responsables de cada cosa que he dicho son las únicas personas responsables de las cosas que he dicho yo no me voy a llevar entre piernas a los demás Jimena ojalá algún día tenga el gusto de sentarme contigo a tomar un café conocerte esos días en las galas fue una maravilla eres una profesional admirable se ve que eres una mamá admirable creo que tú eres de las únicas personas que puedes dar fe de este cambio que yo tuve en mi comunicación porque nos escondimos tú y yo en el camerino y me preguntaste vieja ¿cómo estás? y yo creo que tú te diste cuenta de la diferencia entre mi primer respuesta del primer día que salí y cómo mi actitud y mis respuestas fueron cambiando y modificándose con el paso de los días ojalá algún día Dios me permita tener esa conversación contigo ojalá algún día tú estés en una posición donde puedas respaldar esto que estoy diciendo en este momento nada que hagan o digan me lo voy a tomar personal porque yo mejor que nadie entiende como mamá y como profesional lo que cada quien está haciendo es lo único que quiero decir tema de de Manelik la otra la otra yo no voy a ser el abogado del diablo como les digo no puedo hablar ni interceder por personas que no conozco pero aún con la manera tan terrible que se han expresado de mí sin conocerme sin saber realmente cuáles son mis principios y mis valores como ser humano aún así les digo en este momento no les guardo ningún tipo de rencor sus razones tendrán para respaldar lo que están respaldando cada quien las tenemos y nada a ustedes público al público que si ha sido maravilloso que ha sido solidario que ha sido empático que no me ha juzgado que no ha tergiversado mis palabras que no ha tergiversado mis declaraciones que no me quiere hacer quedar como una mentirosa como una loca como a ustedes solo quiero darles las gracias porque gracias a ustedes es que yo tengo una oportunidad de hacer la diferencia es gracias a ustedes a esas personas que si me dieron el beneficio de la duda desde el minuto uno aún con todo lo que ustedes hayan visto proyectado en la televisión aún con todas las múltiples notas que han sacado todos los medios en México en Estados Unidos en Latinoamérica puse en Twitter que invitaba a Marifer Centeno porque ha sido un dolor de cabeza abrir Google y buscar las nuevas noticias y ver Marifer Centeno como dice sostiene demuestra o que si sentía algo por Guadalupe si lo dije yo en la gala yo a Guadalupe toda la vida lo voy a admirar lo voy a querer espero que seamos amigos espero que un día podamos explicarnos muchas cosas realmente lo espero pero a ti Marifer de la misma manera que le he hecho la invitación a todos los medios y a ciertas personas en particular te invito de verdad te invito a que antes de hacer o sacar una nota que ha sido replicada muchísimas veces te detengas un poco a pensar que sentirías si fueras tú la persona de la que se está hablando o tu hermana o tu mamá o tu mejor amiga o tu papá o tu hermano porque esto no nada más es de una guerra de mujeres no esto es de cualquier ser humano o sea han hecho mucho daño y ni se imaginan yo como les dije hace unos días soy esa persona que cuando regreso aquí es porque quiero poner mi mejor cara es porque quiero compartir algo positivo es porque quiero seguirlos conociendo pero ustedes ni se imaginan lo que nosotros hemos tenido que pasar como pareja como familia las últimas semanas y esto ya no lo voy a permitir esto tiene que parar y no cuando ellos quieran y no cuando ya la casa de los famosos salió del aire entonces ya no les importa porque van a desviar todo el foco de atención hacia el próximo reality show que va a hacer en Turquía que les aseguro que va a tener el mismo modus operandi como todos los realities que hace en The Moon gracias para los que se quedaron tanto tiempo gracias a los que no ven esto con Morbo sino porque realmente quieren saber qué fue lo que pasó les pido les pido que a todas aquellas personas que sienten algo bonito por mí me manden toda su buena energía todo su positivismo me he sentido muy bajoneada los últimos días anímicamente me he sentido muy débil muy muy débil gracias es todo lo que quiero decirles gracias a los que sí apoyan y replican y comparten lo que tienen que compartir hoy me harían la diferencia compartiendo esto mucho los quiero mi papá decía que cuando más oscuro está es que ya va a amanecer espero que mi papá como siempre en esta ocasión no se haya equivocado y que todo esto que estoy viviendo y que estoy sintiendo ahora en este momento signifique que realmente muy pronto el sol va a volver a salir para nuestra familia porque realmente creo que lo merecemos y creo que será lo justo balance equilibrio es lo que es lo que necesito mañana se estrena Bonnie & Clyde ya se siente medio absurdo hasta decirlo en verdad que quería evitar a toda costa que algo así desviara la la atención mañana a las 6pm hora del este se estrena el video en youtube la canción va a estar disponible en spotify me hubiera encantado hacer algún evento privado para el fandom que está en la ciudad de mexico realmente quería hacer algo muy especial pero toda esta situación aparte de tenerme atada de manos me tiene emocionalmente muy triste muy triste entonces nada ojalá se puedan dar a la tarea de verlo de compartirlo realmente nos ayudarían mucho a aquí a mí también a todas las personas que insisto que pusieron su tiempo su trabajo me siento muy muy orgullosa de lo que logramos y también me siento muy orgullosa de una vez más tener los pantalones de estar aquí sentada en un en vivo hablando con ustedes de una manera mucho más tranquila e íntima como les comenté no es fácil que lo sepan no es fácil pero ya esto tiene que parar esto debe parar ya solo ustedes pueden hacerme la diferencia les juro que sí los quiero mucho y nada mañana será un día nuevo y una nueva oportunidad y hoy me voy a encomendar a Dios y voy a tratar de mantenerme en este lugar que es difícil de sostener de de valentía de no de mantener la frente en alto es jodido y es realmente difícil uno querer mantener la cara en alto cuando cuando hay un grupo y un cúmulo de personas muy grande queriendo hacer que la agaches realmente así se siente y mejor hablar mejor sacarlo del pecho yo me desconecto ahora los amo más prueba su contexto conversación entre mi esposo que mostró poco interés en mí durante mi estadía en la casa dicho en palabras de Quirén a quien no puedo mencionar porque me tiene bloqueada productora ejecutiva del show LCDLF este chat lo sostuvo con una de las productoras ejecutivas de arroba en dm o lsh y n y ve de esos mensajes que vieron que pipe grababa para la producción era porque yo estaba adentro en el confesionario pidiendo salir porque no me parecía correcto y intuía como estaban manipulando todo les exigía hablar con el o con alguna de las cabezas ejecutivas fui ignorada varias veces cabe mencionar que a Felipe lo amenazaron diciéndole que si no me calmaba me sacarían y tendríamos que pagar 50k todo siempre como suelen hacer con amenazas yo en una ocasión metí con Lupe al confesionario para que juntos habláramos con mi esposo y le dejáramos claro que solo existía una amistad y una alianza muy fuerte entre nosotros por supuesto corrieron a Lupe y fue hasta después de que se salió que me dejaron hablar con el director del show y con Felipe que solo pudo decirme lo que le dijeron que tenía que decirme por supuesto corrieron a Lupe y fue hasta después de que se salió que me dejaron hablar con el director del show y con Felipe que solo pudo decirme lo que le dijeron que tenía que decirme por favor escuchen hasta el audio final de Julia ellos mejor que nadie saben que cómo operan está mal está mal pues mira mi vida para que vaya Frank también te puedo dar una perspectiva desde el contenido etcétera lo mejor sería vernos en Interlomas yo sé que te queda muy lejos pero pero no sé si pueda ser podemos ver en la plaza Green que está ahí abajito dentro de 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 Endemall este nos podemos ver ahí en un restaurante que se llama MoMA ahí nos podemos echar un café como ves hola mi amor son las 7 y 30 de hoy miércoles 7 de febrero estoy aquí frente al televisor viendo viendo el show quiero que sepas que te amo que te extraño un montón que me siento muy orgulloso de de todo lo que estás haciendo échale ganas los niños están bien nosotros estamos bien en casa te amo te extraño y y creo que lo puedes hacer increíble échale ganas que aquí vamos a estar apoyándote siempre hola mi amor son las 7 y 40 de hoy miércoles 7 de febrero estoy aquí frente al televisor viendo el show amor quiero que sepas y que estés tranquila yo estoy viendo el 24 7 todos en casa están bien todos estamos bien las cosas están saliendo bien nos sentimos muy orgullosos de lo que estás haciendo sé que adentro el juego es una carnicería hay límites entiendo lo que lo que lo que pasó con lupillo despreocúpate todo va a estar muy bien lo estás haciendo muy pero muy bien nos sentimos muy orgullosos de ti te amo y te extraño demasiado lo que pasó ahorita es muy privado te pido por favor no lo compartas con nadie con nadie de tu familia con nadie de nadie porque nos pones en un riesgo please te amo te amo te amo te amo ¡Gracias!